Bueno, pues ya ha llegado el gran día la presentación del LG G6, bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, LG G6 es todopantalla, como acabamos de ver, es una pantalla de 5,7 pulgadas, pero en un cuerpo de 5,2, lo que permite, como podéis ver aquí, que el teléfono encaje perfectamente en mi mano. Sí, la verdad que tiene pinta de ser muy cómodo. También en la presentación habéis hablado de diferentes tecnologías y sobre todo el formato de la pantalla, muy interesante. Sí, además, es todopantalla, entre otras cosas, porque además ahora mismo es el único smartphone con tecnología Dolby Vision y HDR10, que como bien sabéis es una tecnología que se utiliza sobre todo para visionado de contenidos, tanto de cine como formato de vídeo. El multimedia es muy importante y después de la pantalla vamos a hablar también del apartado fotográfico. Seguimos viendo que el LG G6 mantiene las dos cámaras. Sí, mantenemos doble cámara principal con gran angular de hasta 125 grados y además tenemos también gran angular en cámara, lo que nosotros llamamos cámara selfie, que es de hasta 100 grados. Así que nada, yo creo que lo mejor, si la gente quiere un poco más de información, que se dirija directamente al canal de YouTube de LG. Exactamente, allí podréis encontrar ahora mismo toda la información que tenemos de nuestro LG G6. Muchas gracias.